Empezamos un nuevo vídeo en este canal, como ya sabéis vamos a hacer la casa en el garaje y el garaje abajo en una casa que vamos a derrumbar. Por motivos personales hemos tenido que adelantar esto muchísimo y vamos a empezar ya a hacer estancias aquí para poder trasladarnos aquí mientras seguimos haciendo el resto y también tiramos abajo la otra casa que vendrá en futuros vídeos muy pronto. Como veis lo primero que hay que hacer es quitar las losas que ya tenemos en el garaje y también quitar con lo que están pegadas. Todo el mortero ese hay que quitarlo, hay que picarlo y después hay que lijar el suelo que quede totalmente liso porque vamos a montar una derima flotante. Entonces necesitamos que el suelo sea liso por completo para que no se aburte y encaje bien todas las piezas. Una vez quitado ya todo el suelo y todo y lijado, hay que aspirar todo muy bien y entonces empezaríamos con la tabiquería. Bueno este es el avance que llevo, ¿vale? Dime señor, dime. Claro papá. Pues eso, tenemos ya toda esa zona lijada. Aquí me falta todavía seguir lijando para que quede totalmente plano y ya tengo las losas para el suelo nuevas que van a ser de tarima flotante. O suelo laminado, como lo queráis llamar, yo no sé mucho de nombre pero esto es lo que he comprado, ya saco unas cuantas que ahora os voy a enseñar. Este es el suelo que he usado y esto es lo que no hemos podido pagar de momento. Bueno aquí veis el suelo, ¿vale? Le hemos puesto aquí a Nathan que lo está flipando con su nuevo suelo. Este sería el suelo que vamos a instalar en toda la casa completa. ¿Vale? Como veis es un suelo laminado. Siempre queríamos esto por él sobre todo y por los perros. Diréis, ¿los perros lo van a arañar? Pues puede ser, pero no creo que se arañe tan fácil. Pero así los perros pueden estar tranquilos en el suelo ya que es donde ellos tienen que echarse. Y el niño puede jugar y si se cae y se pega un cabezazo no le va a pasar absolutamente nada porque este suelo no es duro, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con el hormigón o las losas. ¿Veis? Míralo. Prueba, 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 veis si está duro. Prueba si está duro. Está conforme, ¿verdad? El otro día pegó un patinazo y no le pasó nada. Como veis me ha quedado esto que se ve bastante feo, bastante desagradable todo pero es porque hay aceite que se derramó, se metió entre las losas porque no estaba todo, no estaba llenado lo que son las líneas y ahí ha quedado debajo y ahora pues me está saliendo a flote y pues es bastante desagradable, pero bueno, se irá quitando poquito a poco. Pero de momento ya tengo más o menos, porque hasta aquí va a ir una habitación y hasta aquí cerraría esta habitación y aquí sería el salón. Más o menos lo he metido, tú sabes, pues es un poquito más ancho. Aquí más o menos y la otra que llega hasta aquí. Y allí sería otra habitación más. Hay unos dos metros y pico. Dos metros y pico. Este es un poco más de dos metros porque cuando vete a la cama de 90 normal pues para que sobre un poco. Y esta habitación va a ser actualmente para Iker pero en un futuro va a ser para Nathan. ¿Y esta es? De momento para Iker porque es la única que va a ver. Y aquí va a ser todo esto el salón. Tenemos que cerrar todos esos boquetes de la salida de aire. No, es muy grande. De cuando la cabina, mi madre, ábrele. Ábrele Iker, corre. No es muy grande, pero como no voy a poner mesa ni nada, simplemente el sillón rincón era delantero y ya dejó una alfombra, pues es suficiente. Bueno, he comprado esto que es goma eva porque en fin de semana y no puedo comprar lo que se pega debajo del perfil para que no esté en contacto con el suelo y para reducir el sonido. ¿Vale? Entonces he ido a Náutica de Beria Ramírez y me han dado esto, porque no tenían otra cosa en su lugar, que es cinta doble cara y me ha dicho, pues a unas muy malas, búscate algo como esto, ¿sabes? Para que no haga el apaño y ya para lo siguiente estabil que cuando eso, pues ya compro lo que se pega ahí, que es más o menos parecido. No es lo mismo, pero puede valer, peor es no ponerle nada. Entonces lo voy a cortar a medida, cinta doble cara, lo voy a pegar debajo de los perfiles que van en el suelo. Y hacemos una pequeña pausa en el vídeo, muy rápida, de apenas dos minutos, y os quiero hablar de Car Vertical. Yo sé que este canal no va de coche, pero yo estoy seguro de que todos tenéis coche, compráis coche y vendéis coche, aunque sea una vez cada muchos años. Os recomiendo que antes de comprar cualquier tipo de coche de segunda mano, saquéis siempre antes un informe para ver que el vehículo está libre de carga, que no le han echado para 3 kilómetros y que no ha tenido ningún tipo de accidente. En este caso tengo aquí como ejemplo un Ferrari 488 GTB. Madre mía, qué pedazo de coche. Nos dice que el kilometraje es correcto, arriba tenemos un pequeño resumen. Robado, correcto, accidente, hay un problema, y no se ha usado como vehículo de taxi. Más abajo nos dice la actividad detectada, que es donde ha ido registrando el programa, que ha pasado revisión o cosas que haya podido registrar sobre el coche. En este caso ha hecho tres registros, dos de ellos en España. Bajado un poquito más nos dice restricciones de uso y propiedad del vehículo, es básicamente que se pueda transferir, que no tenga ninguna reserva de dominio, ningún embargo, ni nada raro en cuanto a papeleo. Control de vehículos robados, como ya hemos visto más arriba, no es un vehículo robado, pero lo revisa no solo en España, sino en muchísimos países. Y aquí tenemos lista de todo de ellos. Kilometraje, aquí nos dice la línea del kilometraje que tiene este vehículo aproximadamente. Y como veis aquí, en ascenso, nunca altibajos, ¿vale? Entonces está todo normal. Daños, esta es la parte en la cual no ha registrado un problema, en la parte de daños. Dice que tiene una estimación de los costes de reparación de 200.000 a 300.000 euros. Flipar los daños que tiene que tener este Ferrari, aunque las piezas también deben de ser muy caras. Especificaciones. Estos son los datos del vehículo y equipamiento. Ferrari, 488 GTB, un 3900, gasolina. Fotos, en este caso tenemos incluso fotos. Fijaros el golpe que ha tenido el coche, ¿vale? Madre mía, un buen golpe, pero para lo que yo estoy acostumbrado a hacer de mi otro canal, es poco. Pero, madre mía, qué guapo. Yo lo compraría, lo compraría accidentado. Obviamente, esto no sabemos si el coche, cuando lo estáis comprando, estas son fotos del pasado que ha estado accidentado y la han reparado. Que no hay ningún problema en comprarlo, pero se le puede negociar un poquito con el dueño diciendo, mira, ha tenido un golpe, se ha reparado, vale, muy bien, pero vamos a negociar un poco el precio y podéis usar el informe también incluso para ahorraros el precio de compra del vehículo. Hay muchas fotos, ¿vale? Muchísimas. Y ya está. Lista de comprobaciones son unos consejos que te da la web para que vosotros reviséis el coche antes de comprarlo para estar más seguros de que esté bien. Así de simple. Os dejo todos los links abajo en la descripción y recordad, solo necesitáis el número de bastidor, lo introducís y os sale todo este tipo de información que haya encontrado del vehículo que metáis. Así que vamos a continuar con el vídeo. ¡Gracias! 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 No tienes para hacer eso Yo creo que esta beta me lleva mal Y se va a quedar en el camino Igual se ha sido un macho Es que no es la primera vez Es machao Es que no es la primera vez Y llegamos al punto De que hemos ido nuevamente a comprar Hemos comprado perfilería Hemos comprado una puerta Para la habitación de Iker Que de momento va a ser de Iker Aunque realmente en un futuro será de Nathan Y también aislante acústico Hemos comprado lo que hemos podido pagar Vale, valía bastante caro Tengo un poco más de aislante acústico Que compré hace bastante tiempo Para poner debajo de una piscina Que puse en el hormigón Y voy a utilizarlo también Que lo tengo guardado abajo Solo que está al fondo Y tengo que sacarlo Sin olvidarnos también De la banda estanca Que nosotros no hemos fabricado Para un tabique Pero ya la hemos comprado La que corresponde usar Y los pomos Son bastante baratos A pesar de que se ven bastante Pinta de caros Pero han costado solo 20 euros Habían pomos hasta por 50, 60, 70 euros Casi más que la puerta Y nada Que tenemos esto Que está bonito Rocío lo quería negro Entonces lo hemos cogido negro Decir que la puerta nos ha costado 160 y algo euros Creo Sí Estaba en oferta hoy 30 euros más barato Valía creo que 190 euros actual Por eso hemos ido corriendo hoy Porque terminamos hoy la oferta Pero ya junto a esto Vale Que vale 50 euros Son los marcos exteriores Aparte del que ella trae Se ha puesto en 208 euros La puerta completa No ¡Gracias! 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 Pues como no, empezó a llover entonces tenemos el problema que tenemos ahí un hueco que es para una ventana que se va a retrasar y están dando agua viento entonces hemos decidido poner un plástico la verdad que ha quedado bastante poco estético pero funcional, vale no se mueve, hay viento y no lo no lo tiran Hora de la puerta como ya sabéis yo no soy un profesional, yo nunca he instalado este tipo de puertas, no sé ni por dónde empezar entonces lo único que se me ha ocurrido es poner la puerta en su lugar simulando que ya tiene el suelo, todo por temas de la altura y hacer la estructura acorde a la puerta con la puerta prácticamente en su sitio y directamente atornearla y dejarla ya puesta contando que vaya para Pladur, etc. etc. y así que la cosa salga medio bien pues ya veo una casa ya veo una casa bueno bienvenidos a mi casa suelo pero no bueno bueno me he comprado esto que creo que me va a ayudar un montón a la hora de presentar la fiesta vale esto lo que hace es que le pega un bocado veis pega un bocado así y te une dos perfiles juntos y después ya le metemos los tornillos tal que así lo voy a probar por primera vez veis ha hecho un agujero pero si os fijáis lo que hace es abrirlo entonces esto ya no se separa vale ya le metemos los tornillos y no se nos va a mover en este caso viene muy bien también pero viene bien sobre todo en los casos de los verticales que instalamos nosotros entonces voy a hacerle aquí el que me queda y ya le meto los tornillos y vamos a hacer para instalar la puerta esto no es a modo de ejemplo a modo de ejemplo estoy usando esta pieza pero esta pieza la voy a usar de verdad y 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